¡Suscríbete al canal! Además de su color predilecto, haría semana de reconciliación con tu pareja o tus seres queridos, pues este viernes, sábado y domingo serán días de tranquilidad. Este sábado te invitan a un evento muy importante por lo que será bueno que asistas porque ahí conocerás a personas que te ayudarán en tu futuro. Ya no le mientas a tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación amorosa. Recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de noviembre con los números 09, 17 y 23. Trata de usar el color azul fuerte para atraer la abundancia. Tauro serán tres días y analizar los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral, pues te gusta pensar en dar pasos hacia adelante. Este viernes acudirás a varias juntas en el trabajo y tendrás muchas presiones. Recuerda que tu signo es de tierra, y siempre trata de hacer bien su labor, así que será un momento de poner todo en orden. Este 11 de noviembre será bueno que enciendas una veladora blanca, y que le pidas a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos en todo lo que emprendas. Tus números de la suerte son el 10, 23 y 87. Para este fin de semana usa el color rojo, y usa mucho perfume para atraer la abundancia. Géminis, no dejes para después lo que puedes hacer hoy, y aprende a administrar mejor tu tiempo para resolver todo lo que tienes pendiente. Viernes de hacer pagos atrasados y tener juntas en tu trabajo. Habrá cambios de puesto o horarios, pero serán días de múltiples sorpresas. Te busca un amor del pasado para volver contigo. Eso sí, debes tener en cuenta que lo que no fue, no será, así que trata de hablar claro y terminar esa relación. Este 11 de noviembre sale a caminar al aire libre. Ten contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca, y ahí invoques a tu ángel y le pidas su ayuda espiritual. Tus números de la suerte son 21, 40 y 99. Para este fin de semana será muy importante que uses el color amarillo. Cáncer. Este viernes será complicado, pues aún te guardas cierto resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer en tu vida profesional, no te estreses y mejor ten más ánimo para estar bien, deja de publicar tantas cosas personales en tus redes sociales, es mejor ser más reservado para que después no seas el blanco de las críticas. Este 11 de noviembre enciende una veladora blanca e invoca a tu ángel de la guarda para que te ayude en todo lo que necesitas, sobre todo, para conocer a tu pareja ideal. Recibes un premio en la lotería el domingo con los números 03, 17 y 22. Tu color para este fin de semana es el naranja. Leo fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables, pues tu energía positiva está muy fuerte y eso te hace sentir mejor, te invitan a disfrutar un día de campo o convivir con la naturaleza, eres el león del zodíaco y necesitas sentirte libre para fluir en lo que resta del año. Ya no seas tan coqueto en tu vida amorosa, si ya tienes pareja respeta la relación y, si no puedes, es mejor separarse para no causar daño. Este 11 de noviembre limpia tu closet y saca esa ropa vieja que ya no usas, además de que debes mover tu cama de lugar para atraer energías positivas. Tende una veladora roja para que invoques a tu ángel de la guarda a fin de que te abra los caminos de la abundancia. Tus números de la suerte son 10, 33 y 87. Virgo este viernes será un día de mucho trabajo y de estar con presiones de tus jefes. Toma un respiro y solo haz tu labor para que no te metas en problemas con tus compañeros. Busca un amor que hace mucho no veías. Siempre vuelven a ti los amores del pasado por tu forma de ser. Sin embargo, hay algunos que te quieren y otros te buscan por interés. Recibes dinero extra este fin de semana por jugar a la lotería con los números 04, 28 y 33. Usa el color blanco para atraer la suerte a tu vida. Este 11 de noviembre prende una veladora azul y pídele a tu ángel de la guarda que te resuelva esa situación que tienes pendiente. Si eres soltero, estos días conocerás a personas muy afines contigo. Sonríe y deja de cerrar tu corazón, pues es momento de decirle sí al amor. Libra viernes de muy buena energía a tu alrededor para lograr todo lo que te propones en tu vida laboral y personal. Aprovecha todo eso a tu favor. A tu signo le cuesta mucho trabajo guardar secretos, pero debes ser más discreto con tus planes para no causar envidias. Si es necesario, puedes contárselo a un familiar. Te invitan a una fiesta este sábado. No dudes en ir a dicha reunión, pues tendrás mucha suerte en el amor y en las amistades. Ya no cargues con problemas ajenos, pues eso siempre te quita la energía que necesitas para resolver tus propios asuntos. Tus números de la suerte son 14, 23 y 55. Este 11 de noviembre evitar comer carne de puerco, mejor ponte a hacer ejercicio para que fluya mejor tu energía positiva. Escorpión fin de semana de muchos regalos y festejos por tu cumpleaños, pues siempre has sido el más amiguero del Zodíaco, por lo que estarás rodeado de tus seres más queridos. Evita las confrontaciones dentro de tu trabajo y mejor aléjate de las malas vibras, pues éstas pueden invadir tus metas y sueños. Un amor del pasado regresará a tu vida con el pretexto de tu cumpleaños, pero solo es para evaluar si pueden reanudar la relación. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 34, 45 y 76. Este 11 de noviembre bebe mucha agua, y sal a caminar en la mañana para llenarte de la energía del sol. Sagitario este fin de semana tendrás mucha diversión y diversas reuniones con tus amigos. Eso sí, trata de controlar el alcohol y la comida para que después no te cause cruda moral. Viernes de muchas presiones dentro de tu trabajo, pues tu signo se caracteriza por cumplir siempre con todas sus tareas, y eso hace que el estrés en ocasiones te supere. Toma un tiempo libre. Invitarán a un evento el sábado en el que conocerás a una persona muy compatible contigo del signo de Aries. Solo trata de tomarlo con calma antes de involucrarte más allá. Tendrás un buen golpe de suerte en la lotería el día domingo con los números 17, 23 y 88. Tu color para este fin de semana es el café. Capricornio días ideales para conocer a personas compatibles contigo, así que date el tiempo de conocerlas y no cerrarte al amor. Este es un buen momento en tu vida para iniciar algo estable. Estrenarás ropa este fin de semana y cambiarás de look. Esto te ayudará a atraer mejores energías de quienes te rodean. Para este fin de semana de fiestas y reuniones usa colores fuertes y este viernes prende una veladora blanca para pedirle a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 24, 30 y 91. Acuario tienes muchas fiestas para este fin de semana, diviértete, eso sí, evita caer en excesos para que no te metas en problemas. Recuerdas a alguien de quien te separaste hace algún tiempo, deja a un lado el orgullo y llámale para que estés en paz contigo mismo. A los acuario que están solteros les llegará un amor del signo de cáncer o libra que será muy compatible. Este 11 de noviembre prende una veladora azul y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Tus números de la suerte son 28, 31 y 77. Piscis viernes de muchas presiones dentro de tu trabajo por las entregas de última hora y las múltiples reuniones vividas en estas semanas. Las vibras en tu oficina estarán algo cruzadas, así que no le des mucha importancia a lo que dicen de ti. Recuerda que tu signo suele atraer envidias. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 27 y 61. Este 11 de noviembre enciende una veladora roja para pedirle abundancia a tu ángel de la guarda. Este sábado date baños con flores y agua bendita para llenarte con las mejores energías para lo que resta del mes. Con información de Publimetro y Monividente foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments